Bueno mi camarada, donde tú te encuentres, Dios te bendiga y que Dios mismo te abra las puertas y el conocimiento para decidir qué vas a hacer. En este momento mi camarada, yo voy a cambiar estas libretas, date cuenta, una raya más al tigre. La lotería es para todos aquí en California, Estados Unidos, pero yo me he dado cuenta que aquí en California pega más, pega más la lotería. Vamos a ver cuánto le va a dar este vato. Muchísimas gracias por todo y gracias por el gran apoyo. Vamos, comencemos. El primero. Perro. Dese cuenta mi gente, dese cuenta y apenas comencé. Wow. Mi gente, dese cuenta. ¿Acaso yo estoy diciendo mentiras? Me quedo sorprendido. Wow, la verdad, wow. Perro, hijo de su bomba madre, pura tigresa, compa. Ahí está. No que no, cabrones. 250 en este momento. Con Tiger, mi gente. Uh, uh, uh. Por eso, mi gente, yo les recomiendo todos los tickets que en verdad están pegando. No es más digo, ah, compren este, compren el otro. No, mi gente, por eso es la razón que digo, compren los crosswords. Para que el día de mañana se remangue en una buena feria, así como este camarada. Y no digan que yo digo mentiras. Porque tarde, temprano, la verdad, sale al enlazo. Sale la verdad, al sol. Y recuerden una cosa, el sol sale para todos, pero no a todos le brilla. Bien bonito el sol. Ahí estamos. Cada día más creciendo y gracias por su apoyo. Siempre recomiendo los que en verdad pegan. Si vas a comprar, compra lo del conejo, los crosswords y los de 30. Siempre lo he dicho en mis videos, en mis en vivos. Siempre, siempre, mi gente. No compres cualquier otro ticket. Porque mayoría de veces solamente lo ponen de carnada. Una raya más al tigre, mi gente. Ay, ¿por qué no lo compras tú para ver si es en serio? No, porque es pura mentira. El compa Tayo nunca ha dado a nada. Oh, ya ven que ese compa además quiere hacer fama para que... crezca su YouTube, su TikTok y le paguen. No le hagan caso a Tiger. Una raya dorada, mi gente. Fierro. Ahorita van a entrar los mendigos perros, los de 30 dólares. Vamos a ver. En puro 30, compa, en puro 30. Miren, viejones, son los últimos de 30 dólares. Están pegando. Se está llevando el compa de a 100, 50 dólares, 75 dólares. Siguen remangando bien bonito y de 40 dólares. Ahí estamos. Va ganando este compa casi 2,000 dólares. Una raya más al tigre. Fierro. Ahí nomás para que se den cuenta que compa Tayo no miente. Y seguimos cambiando. ¿Quién está saliendo beneficiado en este dinero? ¿Quién? Díganme. Bueno, en el último ticket, si se dan cuenta, ahí estamos. ¿Cuánto en este momento se remangaron con Tiger? Para que se den cuenta. Para todos los compas que dicen, ráscalo en vivo. 2,590. 2,590.